¿Qué dijo la mamá detrás del ataque al supermercado? Celia María Cucsitini, la mamá de Lionel Messi, se refirió este jueves por la mañana al terrible ataque a balazos contra un supermercado de la cadena único de la familia de Antonella Roccuso, ocurrido esta madrugada en la zona oeste de Rosario. Cucsitini mantuvo contacto con una periodista de espectáculos. Justamente, fue esta profesional quien contó en su cuenta de Twitter lo que le dijo la madre del astro argentino del PSG. Hablé con Celia, la mamá de Messi, estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal. La palabra de la madre del exfutbolista del Barcelona llega en el medio de un revuelo mundial luego de que se difundiera que habían baleado el comercio de la familia de la esposa del capitán de la selección argentina. Y que además los gatilleros dejaran un mensaje mafioso, Messi, te estamos esperando. Japkin también es narco, no te va a cuidar, dice el texto escrito con virome en un cartón. En referencia también al intendente Rosarino. El ataque se produjo a las 3 y 20 de este jueves sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario. De acuerdo a la información del caso, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en las horas previas a la balacera. Que dejó 12 vainas hervidas encontradas en la calle. En la persiana de metal del lugar, en tanto, se contaron 14 impactos.